Hoy te voy a enseñar a preparar esta deliciosura de clústeres con chocolate y coco que de verdad quedan buenísimos. Comenzamos poniendo una taza y un cuarto de coco rallado sin azúcar, con un cuarto de taza de semillas, de calabaza o pepitas, una cucharada de chía y lo vas a llevar todo a que se dure un poquito en el sartén. Ahora le agregamos opcionalmente pero súper recomendado, media cucharadita de canela. Vas a mezclar muy bien. Vamos a derretir media taza de chocolate semiamargo o sin azúcar con una cucharadita de aceite de coco y le vas a echar el chocolate derretido en la mezcla de coco. Luego pásalo a unos moldes así como los míos chiquitos o simplemente pon cucharadas y después un poco de sal de mar encima de cada uno de los chocolates. Refligera por dos horas y listo. Así de fácil. Come rico y come bien. Y si te gustó este video y quieres ver más no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. NaturalSlim México y Palavichini Baker.